Radio Galáctico presenta Las cámaras de Guapo TV Y su lente cachonda Eh, 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 eh Toda mi gente de Moyo Y Ocoyani Toda su gente, todos sus saludos Eh, eh, el Borique El Topo Eh, 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 eh El impactante sonido Malibú Atlixco de las bellas flores Eh, eh, eh Para sonido Puerto Rico Sonido adolescente, sonido sabroso Los chicos fantasmas San Juan, Puerto Rico El San Juan, esto se va a parar El Capi Pari El Lucio en Tortas Barrios Locos 100% Guapo TV Y su lente cachonda Ahí le va a ir Eh, 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 eh Ah, Cholondrina Ven que se saba Ahí viene la tortuga Ahí viene la tortuga Eh, 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 eh Ahí viene la tortuga Discos espongado Ahí viene la tortuguita Eh, 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 eh Eh, 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 eh La tortuga Martínez Ta, 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 ra, ta, ra, ta, ra Mira nomás Ya está bailando la Cholondrina Y de la comisión ¿Quién baila? ¿Quién baila? Nadie Eh, eh, eh ¿En qué se saba? Vamos a hablar conmigo esta cumbia Baila conmigo Morena Baila conmigo Morena Para mover la cadera Bonito Al compás de la bandera Así es Baila conmigo Morena Baila conmigo Morena Baila conmigo Morena Vamos Para mover la cadera Al compás de la puñera Baila conmigo Morena 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 Vamos a hablar Venga, cabroso Estás bailando Julián y la Cholondrina Esa es la banda Para bailar esta cumbia Vienes de formar la rueda Vienes de formar la rueda Prendiendo negra la vela Esa es la banda Para bailar esta cumbia Vienes de formar la rueda Venga, venido Prendiendo negra la vela Para bailar esta cumbia Venga, cabroso Venga, cabroso Venga, ajá Oye Vamos, manito Vamos Cabien del Puma Cabien del Puma El Puma Venga, está para el Junior El famoso Chaputín Junior Venga Cabien del Puma Cabien del Puma Baila, baila, baila contigo Para el Guapo TV Ajá Hoy Sí Puma ¿Está bien el Puma? Mira cómo lo baila el Puma Así Listo Para el Mocho Sí Baila conmigo esta cumbia Ajá Baila conmigo Morena Baila conmigo Morena Para mover la cadera El bonito tema Al compás de la poblada Ajá Baila conmigo esta cumbia Para que lo grabe Muñoz Para mover la cadera Para mover la cadera Al compás de la folleta Baila este porro Que es un amero Pa' que lo goce En el mundo entero Baila este porro Que es un amero Pa' que lo goce En el mundo entero Para verito en la radio En la radio galáctica Te pedí que la clasgala contigo Ajá Oye Y nos vamos Algerio Max Con la Tortuga Martínez Ajá Vivo Bonito Para bailar esta cumbia Vivo Vivo Cuando se acompaña Paulino Este porro Para la gente de Clascialita La bella Para bailar esta cumbia Para salvar a Dragoncito Para el ser Michelle y Fanny Vivo León Casita Este porro Si es candela Vivo 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 Con el pasito del jefe Vivo 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 Cumbia, escucha las trompetitas, los trombones, ajá, oye, cumbia, venga, 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 ajá, y el grupo, los hip-hopes, vamos dice, la Tortuga Martínez, vamos a mandar un saludo a Jaimito Guzmán, los viejos famosos, al ratito que bailazo, famosos, Guzmán, así, para que lo grabe Muñoz, ¡Ja, ja, 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 Baila conmigo Morena, uno de los temas bonitos, queremos agradecer a la gente que hoy nos dio cita este bonito programa musical, vámonos a casa, muchísimas gracias a todas las cámaras, muchísimas gracias y esperemos que seamos de su total agrado, así es que vámonos a casa, gracias.